Música Parece un día de esos, se repite el mismo cuento Y los días pasan, pasan y yo no te encuentro hoy Empieza un día nuevo, sé que tú no estás tan lejos Porque siento aquí en mi pecho una dulce sensación Bailaremos mil canciones, juntaremos corazones Ahora que te tengo aquí Mi corazón es para ti, solo para ti Mi corazón es para ti, solo para ti Música Mi corazón es para ti, solo para ti Mi corazón es para ti, solo para ti Mi corazón es para ti Música Mi corazón es para ti, solo para ti Música 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 Música